Para crecer debemos comer, de todo un poco y maticar bien. Para crecer debemos comer, de todo un poco y maticar bien. Si alguien te pregunta que quieres comer, con arte, con gracia debes responder. Con una cuchara me he de comer potaje, garbazo, paella o puré. Verduritas crudas para acompañar aceite, tomate, lechuga y ya está. Y como segundo no estaría más. ¡Hola! ¿Cómo estás? El día de hoy estoy súper contenta porque estoy haciendo ahorita un postrecito. ¿Y a quién no se levantó? ¡Hard postre! Perdón, estoy rígida porque la gana, la gana, la cámara de verdad me ganó. Ok, pues mira, ven porque te voy a enseñar los ingredientes. Esta receta de verdad vale la pena, es deliciosa. Fíjate bien, hoy vamos a usar la tapioca. La tapioca es de verdad muy nutritiva, pero tenemos que comerla mesuradamente porque probablemente suba de peso. Cuando tú estás en un régimen o quieres bajar de peso no es muy recomendada, pero de vez en cuando es muy bueno. De hecho, la tapioca tiene un sabor neutro, así que tú puedes usarla inclusive en tus sopas. Pero es muy nutritiva, te va a dar energía, te va a mantener saludable. Y sobre todo cuando tenemos baja de peso, de pronto empezamos a perder nutrimentos en el cuerpo. Entonces, esta es una excelente opción de vez en cuando. Recuerda estas lecciones una vez al año, no hace daño por lo dulce. Aquí te va la receta. Ok, de todas maneras está hecho lo más natural posible. ¿Sí? Mira, vamos a necesitar medio litro de leche de soya. No puedo decir marcas, pero bueno, ahí hay. Medio litro de leche de soya. Vamos a necesitar 100 gramos de coco, 60 gramos de tapioca. Mira, esta es la tapioca, aquí hay estas bolitas. Cuatro ricos y suculentos dátiles. Chocolate en chispitas. Y vamos a necesitar un mango. También puede ser lo que son mermeladas. Puedes usar mermeladas para esta receta. Inclusive hay mermeladas que son tipo light. Inclusive hay mermeladas que son tipo light. Pero en este caso vamos a pelar este manguito. Es un mango petacón. Y lo vamos a pelar para ponerlo de base en nuestros vasitos. ¿Sí? Ok. Pues vamos a comenzar. Mira, antes de todo déjame decirte que yo tuve que empezar a hacer esta receta porque tiene que macerarse cuatro horas. Entonces, en lo que es la leche de soya, el medio litro, yo le puse a hervir con los 100 gramos de coco. El coco debe ser rallado. Hay una leche de soya que trae un sabor a coco. Es también mucho mejor. O puedes usar leche de coco también. La puedes endulzar si no te parece lo suficientemente dulce con los dátiles. Puedes ponerle stevia o el azúcar que tú requieras en tu dieta. Ok. La vas a poner a hervir y la vas a dejar macerar. Te digo el tiempo que te expliqué. Después de eso, vamos ahorita a ponerla otra vez a hervir ese medio litro de leche. Y lo vamos a poner con medio litro de agua combinado. Aquí en este momento, tú ya tienes que probarlo como está el azúcar. Ok, mira. Aquí está mucha guáguara y nada de acción, ¿verdad? Entonces, vamos a acionar y vamos a ver. Aquí está ya nuestra leche de soya con el coco. Fíjate bien. Como aquí le puse los dátiles y los dátiles están completos, lo que vamos a hacer es lo vamos a licuar. Mira, déjate. Muestro. Porque fíjate que está el coco, pero también están los dátiles. Entonces, ahorita vamos a licuar lo que es... Ah, pero déjate, muestro porque es lo que tú estás viendo por otro lado. Ya a esta hora la luz está bastante rara en mi casa, en mi cocina. Pero por día se graban varias recetas. Entonces, este, perdón. Ok, pues ya está todo en nuestra licuadora y vamos a mover. ¿Qué te parece? Los dátiles, recuerda, ponernos sin hueso, por favor. Dátiles. Y aquí está ya nuestra leche de soya suculenta con todo lo que fue nuestro... Nuestro... Ay, se me fue aquí la cucharita. Una cucharita, este... Nuestro coco también, ¿sale? Y inmediatamente después nosotros vamos a agregar lo que es nuestra tapioca. Si recuerdas. Y aquí esta tiene que hervir aproximadamente 10 minutos. Más bien está en la lombra de 10 minutos. Yo la voy a poner a fuego bajito y tapadita 10 minutos más o menos. De 7 a 10 minutos, depende de tu olla, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a decorar nuestros pasos. Pues mira, yo quiero que veas, por favor, cómo quedó nuestro moldecito. Fíjate bien. Yo aquí ya le partí los mangos, los pelé y le puse la base. También le puedes poner mermelada. En esta receta, perdón, se me olvidó integrarte. También va una cucharada, este, de las pequeñitas de canela. Y también lleva el azúcar a tu gusto para que quede esta receta realmente suculenta. Ok, pues mira, fíjate bien. Ya pasaron los 15 minutos. Porque sí ya al final de cuentas, este, lo puse a que hirviera 7. Finalmente, despacito lo fui checando. Pero ya después, lo que yo hice fue, este, revisar, dejar tapada la ollita. Y aproximadamente pasaron los 15, 20 minutos más. Para que la tapioca ya estuviera ya cristalizada. Y ahorita vamos a poner en nuestros moldes la tapioca. Y le vamos a poner lo que es el chocolate, ¿sí? Fíjate bien, yo aquí ya se lo incorporé. Y ya se puede observar lo que es las bolitas de tapioca. Y ya le voy a poner el chocolate encima. Fíjate que también puedes agregarle una cucharadita de vainilla en líquido. Cuando está hirviendo y queda un sabor mucho más rico. Ok, pues para terminar te voy a dar el versículo del día de hoy. Muy bien. Perdón por la luz. Ya a esta hora ya no se ve todo como que igual. Pero por algunas cosas técnicas de la casa tenemos que terminar de grabar los videos hasta esta hora. Ok. Es Salmos 26.1. Júzgame a Jehová porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Confía en Dios y eso hace diferente las cosas. ¿Sale? Pues este es nuestro producto terminado. De verdad te va a encantar. Es un postre bastante rico, bastante nutritivo. Recuerda, pruébalo mesuradamente. Porque sí puede engordarse cuando lo comes muy seguido. Pero cuando es así poquito y chiquito, pues puedes disfrutarlo sin culpa. Y una vez al año no hace daño. Recuerda. Y te vives para comer o comes para vivir. Gracias.